Mi nombre es María Herrera Magdaleno y tuve la desgracia de perder cuatro hijos a raíz de la violencia generada por la guerra contra las drogas que supuestamente encabezó Felipe Calderón Hinojosa. Doña María Herrera es madre de ocho hijos. Cuatro de ellos continúan desaparecidos. En el mismo caso de Doña María se encuentran más de 100.000 familias mexicanas llenas de incertidumbre y dolor al no saber dónde están sus seres queridos. La incertidumbre, el dolor de saber si están o no están. ¿Qué les hicieron? ¿El por qué? Repito, es una incógnita. Porque nadie se merece que le hagan esto. Ni nosotros como padres, ni ellos como nuestros hijos merecen que les arrebaten la vida. El 28 de agosto de 2008, Raúl y Salvador Trujillo Herrera fueron desaparecidos en el estado de Guerrero por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que actuaban en coordinación con autoridades oficiales. Dos años después, el 22 de septiembre de 2010, mientras buscaban ingresos para continuar la búsqueda de sus hermanos, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera también fueron desaparecidos por elementos de la policía intermunicipal en Veracruz. Desde entonces, la familia Trujillo Herrera ha luchado incansablemente en busca de verdad y justicia, sin que las investigaciones den resultado, como la mayoría de los casos de desaparición forzada en México. Yo ahorita nada más quiero pedirle a la señora Marisela, aquí presente, que por favor vuelva a traer el caso de mis hijos de Guerrero y me les dé una buena revisada y ahí va a encontrar mucha impunidad. Totalmente de acuerdo, señor. Y de todas estas personas, de todas estas madres que estamos esperando una respuesta inmediata, porque no sabemos qué está pasando con nuestros hijos. Después de dar sus primeros pasos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la familia Trujillo Herrera vio la incesante necesidad que tienen las personas buscadoras de organizarse y salir a buscar por su propia cuenta, ante la constante omisión y negligencia de las autoridades. Es por eso que, en 2013, fundan Familiares en Búsqueda María Herrera AC, como un espacio de organización y exigencia a las autoridades. Posteriormente, en 2014, crearon la Red de Enlaces Nacionales, que actualmente reúne a más de 70 colectivos de familiares de todo el país y desde donde han impulsado siete brigadas nacionales de búsqueda, que se han convertido en un innovador espacio de reconstrucción del tejido social, encuentro y articulación entre familiares, interlocución con autoridades, así como búsqueda en campo. Es una labor que se ha venido haciendo mano a mano, abrazados, así como se llama o se dice Enlaces Nacionales. Ha sido una gran cadena, ¿no? Entonces, el mérito es de todos. A nosotros nos han dado un gran ejemplo los papás de Ayotzinapa, que ellos se han mantenido unidos, se han mantenido abrazados. Sin embargo, pese al largo camino andado por Doña Mari y su familia, siguen sin conocer el paradero de sus hijos, mientras que las desapariciones siguen ocurriendo sin que se realicen investigaciones adecuadas ni se proteja a las familias. Por ello, después de tocar todas las puertas a nivel interno, la voz de Doña María Herrera ha cruzado fronteras y recientemente, acompañada por el Centro Pro, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doña María Herrera y su familia son una fuente de inspiración para quienes luchan por encontrar a miles de desaparecidos en México. Su trabajo generoso ha motivado a miles de familias para continuar exigiendo a las autoridades que cesen las desapariciones y se encuentre a sus seres queridos. Así, pese a la negligencia estatal y la insuficiencia en las acciones de las autoridades, las familias han transformado su dolor en fuerza colectiva, su voz en exigencia y la búsqueda en esperanza. Su andar ha abierto caminos de dignidad que siguen recorriendo hasta encontrarles. Yo lo que más necesito, lo que más deseo, lo que más quiero es que la sociedad se concientice y que nos ayude, nos apoye para solucionar este gravísimo problema. Que nos entiendan como madres y que se unan a nuestros esfuerzos que estamos haciendo para buscar. Y agradecerles a todas las personas que han colaborado, que han estado a nuestro lado. Creo que una forma en la que podemos hacer eco de su lucha es sumándonos a sus exigencias, conocer sus historias y conocer que las personas desaparecidas les faltan a sus familiares, pero nos faltan también a todas y a todos. Somos un país incompleto si no sabemos en dónde están tantas personas desaparecidas. Y en sus casas siguen esperándoles, siguen esperando saber en dónde están, siguen teniendo un vacío enorme y tenemos que voltear a ver a ese dolor, pero sobre todo también hacer eco de la fuerza, de la resiliencia, del amor que contagian estas familias, porque solamente así podremos tomar acciones que nos ayuden a sanar como país. Más que nada yo creo que lo que nos ha servido muchísimo es que le hemos dado un cauce digno al dolor que llevamos todas dentro. Yo creo que ese ha sido el principal motor que nos ha valido para salir a buscar, porque lo hacemos con el corazón. No nos detendremos en el acompañamiento en su búsqueda de verdad y justicia para los más de 100.000 corazones rotos. Si quieres saber más de Doña Mari y su lucha, de otras personas como ella y del trabajo del Centro Pro en materia de desaparición forzada, puedes consultar los siguientes enlaces. ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? ¡Por qué los buscamos!